Y es el chifridito de su abuelito del pan, yo... En el 97, el... Dice... Suave, suave... Pane a pane a pane a pane a pane... Solideros en Movimiento TV Pane a pane a pane a pane a pane... Y el famoso... Sigue-requipá, sigue-requipá... ¡Y que van callados! ¡37! ¡Vanera! ¡Sabamos! ¡Bienvenidos hoy a la 97! ¡Dicen! ¡Punky! ¡Chotaros de gota! ¡Para putas huesos calavera! ¡Chileco y vaca! ¡Chalpeñiques! ¡Y para la capa sangres! ¡Para Guali y Caprio! ¡Que lo perroco siempre varia! ¡Bienvenidos hoy! ¡Poñeto de Shao! ¡Rapita! ¡Dulius Cumbia! ¡Vanera 97! ¡Para! ¡El famoso más profundo! ¡Samoso Lita Virgen! ¡Vanera 97! ¡Que creen! ¡Shao! ¡Shao! ¡Poñeto de Shao! ¡Poñeto de Shao! ¡Shao! ¡Bienvenidos hoy! ¡Soni de los latinos! ¡DP! ¡El famoso tío! ¡Harry Potter! ¡Para Gero! ¡Plexi María! ¡Raúl! Sonidamos el movimiento, siempre Y el famoso, que se vea bonito Y que avance ya Litamos el movimiento, siempre Camila González, siempre con la mania ¡Samos! Quizás, te arreglaron una rusa Porque te amo, o clave porque te extraño La pequeña Ari, famoso Tacho Mi hermanita Anki Sonita, Sonita Manel 97, Capi López ¡Samos de sabor! Para, la bella Stephanie La enfermera, oficial Y mi gran amiga, Gabi Bandera, y estelar en el salón Y la mania gobernante ¡Mánica! Para, Harry Potter Y el tío Sonidano Latino de ¡Mánica! Los relojes de chavo No nunca la bella Pedir La mania romero para casa ¡Ahora! ¡Mánica! Noventa y siete La mania que nunca muere Los chonados de Cobra La unidad americana ¡Mánica! 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 El globo siempre en España Y esta noche ¡Mánica! 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 Amor impresionante Producción Spurgo Cosarrito Siempre en los mejores Sire officially Coastal 都 Talk a cos que vol mi es tiempo de